El Partido Popular ha terminado de presentar su programa electoral en el barrio de las cruces. Precisamente esa es una de las bazas del PP esta campaña como contrapunto al resto de partidos, sus múltiples propuestas de gobierno. Que nosotros sí tenemos programa electoral. Los alcaldes no lo están conociendo desde hace aproximadamente un mes, todas las propuestas que llevamos. Y por ello pensamos que el Partido Popular es el partido que ahora mismo presenta mejor garantías para realizar un buen gobierno y para sacar a nuestro municipio del punto muerto en el que se encuentra después de 40 años de gobierno socialista. En Asuntos Sociales, los populares quieren construir una residencia de mayores, velar por el buen servicio de ayuda a dependientes, bonos para el nacimiento del segundo y tercer hijo o solicitar la ampliación de especialidades en el chari. Entre ellos queremos acabar con el déficit de plazas para nuestros mayores y para ello vamos a buscar inversores para la construcción de una residencia de personas mayores para la que daremos todo tipo de facilidades, incluido suelo municipal, si así no lo deban dar. Vamos a promover el alquiler social para rentas bajas y personas especialmente vulnerables. Vamos a promover la presencia de viviendas tuteladas para personas con discapacidad y para personas mayores. También valeremos por la correcta prestación de los servicios de dependencia tanto en ayuda a domicilio como en los centros de titularidad municipal, algo que no ha sucedido a lo largo de toda esta legislatura y que ha producido un gran malestar entre todo el colectivo. Solicitaremos la apertura del centro de día situado en el centro de participación activa para personas mayores. Vamos a establecer una ayuda de 1.500 euros al nacimiento del segundo y tercer hijo según la renta. Al mismo tiempo vamos a conseguir que esas bonificaciones sean para que sean canjeables en comercio de Alcalá. Crearemos un punto de mediación y encuentro familiar para los padres separados. Vamos a recuperar el servicio de guarderías temporeras. Vamos a solicitar la ampliación de especialidades en el chari. Vamos a hacer las gestiones necesarias para la mejora de la atención pediátrica. Y por último vamos a realizar campañas y programas de consumo y hábitos saludables y de prevención de adiciones. El Partido Popular sostiene que las manos y los pies del Ayuntamiento son sus empleados municipales y que sin ellos no hay servicios. Por ello dedican buena parte de su programa a mejorar la relación con el personal municipal. El objetivo para la próxima legislatura es recuperar la normalidad en las relaciones entre el personal del Ayuntamiento y el equipo de gobierno. Como primera medida realizaremos los procesos de consolidación necesarios para estabilizar la plantilla de personal funcionario interino y laboral indefinido. Como segunda medida realizaremos una coordinación entre las diversas áreas municipales para fomentar el trabajo en equipo. Otra medida finalizaremos el proceso de valoración de puestos de trabajo, aplicando sus conclusiones en la ordenación del personal, condiciones laborales y salariales. Otra de sus medidas dotaremos de más personal a aquellas áreas que lo requieran, a través de los planes de empleo y bolsas de empleo, en tanto exista la limitación presupuestaria para crear nuevas plazas. Como quinta medida facilitaremos la conciliación laboral y familiar estableciendo a principios de año el calendario de turnos de trabajo y turnos de tarde. Como sexta medida realizaremos la formación necesaria del personal, adecuada a las necesidades de la administración digital. Otra de nuestras medidas promoveremos la carrera profesional y una cosa muy importante, en igualdad de condiciones, dando la posibilidad a las mujeres y dando la opción de optar a jefaturas y puestos de responsables de áreas. Como octava medida procederemos a aumentar la plantilla de policía local y bomberos, en cuanto los presupuestos generales del Estado no lo permitan. Y como última medida mejoraremos la dotación material del área de obras y servicios, policía local, así como la de bomberos. Mantener la esencia de Alcalá en su casco histórico es otra apuesta del Partido Popular que propone para ello bonificar al 100% el IBI a nuevos residentes los cinco primeros años o agilizar la tramitación de licencias, entre otras medidas. Al igual que en las aldeas, nuestro casco histórico presenta un grave problema de despoblamiento. Por eso nos comprometemos a bonificar al 100% el IBI a nuevos residentes para vivienda habitual los cinco primeros años. Finalizaremos el Plan Especial de Protección y Reforma Interior que agilizará la tramitación de licencias. Crearemos también un plan de animación cultural y comercial que atraiga público al centro. Los vecinos de las aldeas merecen mejores servicios según el PP. Para ello se comprometen a elegir democráticamente en las urnas a sus pedáneos, frenar el despoblamiento o fomentar más industria y cultura en estos núcleos junto a otras medidas. Es difícil que la aldea cuente con el mismo nivel de servicio que tiene Alcalá, pero es tan difícil mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Convocaremos a las ciudades democráticas a Alcalde Pedanio en todas las aldeas del municipio. El Alcalde se compromete a visitar regularmente todas las aldeas. Dotaremos a las aldeas del suelo industrial urbano que requieran para facilitar su desarrollo económico y el asentamiento de nuevas familias. Nos gustaría que la oferta cultural del Ayuntamiento tenga también destino las aldeas, no solo cuando son sus fiestas. Para fomentar el turismo rural, en el medio rural y la práctica deportiva vamos a crear la Vía Verde de la Ardea, un itinerario circular que conecte toda la aldea del municipio partiendo de la red de caminos rurales y públicos. También facilitaremos la instalación de pequeños comercios, servicios básicos como alimentación en los centros sociales. Garantizaremos la presencia de la policía local en la aldea. Realizaremos una continua labor de limpieza y mejora, mantenimiento de la infraestructura, parque y calle. Recuperaremos el servicio de la guardería temporera.